Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a otro podcast de los martes por la noche. En esta ocasión me acompaña Jorge Merino. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, hola. Bien, gracias. ¿Qué tal? Gusto en verles otra vez. Y nos acompaña esta noche Rubén Serrato. Rubén, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien, bien, bien. Bien, bien. Gracias. Qué bueno. Y como ya habíamos anunciado desde la semana pasada, el día de hoy vamos a platicar sobre la película de Rogue One, porque estamos ya a unas cuantas horas del estreno de la nueva serie de Star Wars Andor, en Disney Plus. Hoy a las, bueno, mañana a las 2 de la mañana, ya en unas cuantas horas, salen los primeros 3 capítulos de la serie Andor, que están de cierta forma, o eso esperaríamos, muy ligados a lo que es la película de Rogue One. Por eso escogimos hablar de esa película el día de hoy, para tenerla un poquito más fresca, para cuando empecemos a hacer las revisiones semanales de los capítulos de Andor, ya tener como referencia lo que sucedió hace ya, ¿qué? ¿Cinco años? ¿En el 2016? ¿Cinco o seis años? Sí, ya rápido. El primer spin-off oficial en la época moderna de Star Wars, manejado con Disney, de Rogue One. No sé quién quiera comenzar a platicarnos un poquito de sus impresiones generales de Rogue One. Sí, pues sí, como bien dices, José Manuel, efectivamente fue el primer spin-off, y creo que, la verdad es que fue una excelente película, cumplió con las expectativas, en el sentido de, era entretenida, te mantiene con interés, hace que te, realmente te involucres con los personajes, que creo que eso de toda buena historia debe de tenerlo. Hola, hola, Gustavo. ¿Qué tal, Gustavo? Entonces, creo que eso es importante. Si una historia te puede llevar a involucrarte con los personajes, que sea algo creíble, aunque sea en el marco de ciencia ficción y lo que quieras, pero algo con lo que realmente te envuelva, llamémosle así, creo que lo cumplió. Creo que fue algo nuevo por una parte, pero como bien cimentado en lo clásico, y creo que eso fue parte de la fórmula que le permitió, pues, realmente destacar. O sea, había cosas que, como fan decías, ah, ubico esto, ah, ubico el otro, pero también había cosas que eran, ah, caray, esto es nuevo, a ver, quiero conocer más. Creo que fue un buen equilibrio en ese sentido. No digo que sea perfecta, pero fue una muy buena labor, yo creo que sí. Y creo que dentro de lo nuevo, como dices, es de lo más clásico que hemos visto después de la trilogía clásica. Es correcto, efectivamente, efectivamente. Nuevo, pero con ese sabor clásico, sí. Rubén, tú que puedes darnos impresiones sobre Rowan. Yo creo que a partir del 15 de diciembre del 2016, se escribió una nueva era de Star Wars con esta película. Para mí, para mí fue una película muy, muy buena, de Nexo. A mí me encanta la esencia que se vea plasmada de Star Wars, y creo que esta película cumplió con ese objetivo. Nos dio Nexo, nos dio esencia, y nos dio evolución de la misma, ¿no? Entonces, dio respuestas a quizá algunas preguntas que se tenían de qué pasaba antes, cómo surgió o qué. Y la verdad, yo creo que esta película es de lo mejor, es la base para lo que hoy son las nuevas series. Los nexos que saca, los personajes que revive, las locaciones nuevas. Tiene, para mí, un conjunto mágico de buenas ideas, de lo que es totalmente la esencia pura de Star Wars, ¿no? Entonces, para mí es una bestialidad de película muy, muy buena. La verdad es que está excelente, en mi opinión. Sí. A mí me cautivó, me fascinó, la verdad. Y creo que no tenía tantas expectativas, porque nos estaban anunciando. Es un spin-off, va en un año intermedio, por llamarlo de alguna forma, entre episodio 7 y episodio 8. Y era como, bueno, para que no extrañes una película de Star Wars, vamos a darte draw one, pero no esperes mucho. Y creo que al final, para muchos, acabó superando la trilogía de episodio 7 y 9. Sí, por mucho. Tienes toda la razón. Ahí por ahí, Gustavo, dice, entre las 3 y 4. O sea, cronológicamente en Star Wars, sí. En cuanto a lanzamientos en cine, llamémosle, es lo que dice José Manuel, ¿no? Como que ya estábamos. Ok, nueva trilogía, pero ahí les va una probadita clásica, ¿no? Entonces, creo que sí, sí fue un poquito una llamada a la nostalgia. Pero, inclusive, hasta creo que el marketing de la película, si se acuerdan, los postres eran como muy discretos. De repente se veía un bosquecillo y la estrella de la muerte atrás. Pero no mucho más. Entonces, por ahí había... Ya que se acercaba el estreno, veías más personajes. En los trailers veías ahí probaditas del imperio y cosas así. Entonces, creo que eso estuvo bien porque dejaron parte de lo impactante para la película, como debe de ser. Luego hay trailers que te venden todo lo impactante. Y ya cuando vas a ver la película, pues esto ya lo había visto en el trailer. Esto ya no me sorprende. Esta creo que no fue así. Incluso creo que es de las pocas películas que varias escenas del trailer nunca aparecieron en la versión definitiva de la película. Efectivamente. Sí, sí es cierto. Esa escena, si mal no recuerdo, la del TIE Fighter que se le pone enfrente a Jim Erso. Si mal no recuerdo, esa no salió así tal cual en la película. Luego había una escena o pósters donde se veían corriendo a todos los personajes principales por una playa. Y tampoco nunca los vimos como tal corriendo con los planos del Che de la Muerte en el mar. Sí, es cierto. Sí, sí es verdad. Sí, 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 sí es cierto. El punto que manejan es interesante porque tenía un contrapeso importante. Un año antes se había estrenado el episodio 7. Esta entra en el intermedia y después se estrena el episodio 8. Entonces, eso era como que restarle oportunidad. Y aunque no lo demostró mucho en taquilla, digo, sí se defendió bastante. Y sobre todo, pues sí, sí, sí dio sorpresa que muchos lo esperábamos, ¿no? La verdad. Aquí Mari Carmen nos comenta. Nadie sabía qué significaba ROW y siempre le ponían ROW. Sí, luego hasta el autocorrector de donde escribes y cosas así. Y sí, es cierto. Mucha gente lo escribía así en Rush. Entonces, te imaginabas que más bien se estaban poniendo como lápiz labial del código número uno, ¿no? Pero sí, efectivamente. Y de hecho tiene mucho sentido, aunque de manera diferente, porque de alguna forma en cómics, en el universo expandido, ya sabíamos que había algo que se llamaba Rogue Squadron. Que no es esto, ¿no? Que no es eso. Entonces, cuando ves la película, entiendes el por qué. Chavita, se nos dice. Sí, muy chistoso, así colorente, ¿no? Entonces, cuando ves la película y entiendes, bueno, estos, aunque son parte de la alianza rebelde, se están yendo por su cuenta a esta misión de infiltración y sabotaje y lo que quieras, pero no están autorizados por la alianza rebelde. O sea, en realidad es una misión que toman por sus pistolas. Y por eso es que cuando les piden, oye, este, danos tu identificador. Pues somos los Rogue, es decir, somos los, este, de alguna manera rebeldes o inconformes, pero dentro de la misma alianza rebelde. Porque de repente, oye, ¿quién les dio permiso a estos de ir a hacer esta misión? Habíamos dicho que no íbamos a hacer nada. Entonces, empata, empata muy bien. O sea, son, son rebeldes dentro de los rebeldes. Y eso también lo hace interesante. O sea, van, van, van en contra. Pero dentro de esta misma rebeldía, buscando el objetivo común de la rebelión. Sí, claro, sí, sí, claro. Pero, pero como el resto dijeron, ¿saben qué? Mejor no hacemos nada, nos quedamos tranquilos, calladitos, nos vemos más bonitos. Y ellos dijeron, no, porque esto se va a hacer más grande. ¿Y eso ahorita o cuándo? Exacto, exacto. Que es que es lo que la alianza rebelde en ese momento no quería ver. Entonces, eso es lo interesante. O sea, que tiene que ver como hasta dentro de los que están en contra, hay células que están todavía más en contra, ¿no? De ir contra lo establecido. Eduardo Cueva nos pregunta que si sabemos a qué hora son los capítulos del estreno. Normalmente los lanzan a las 2 de la mañana. Entonces, a las 2 de la mañana ya puedes prender tu Disney Plus y ya deberían de estar ahí los primeros 3 capítulos de Andor. Y Gustavo Villanueva de lo que pasaba. Una escena eliminada, sí. Decía que una escena eliminada. ¿Estarán los 3 como en cápsulas individuales? ¿O será una sola emisión larga que contenga los 3 capítulos? Yo querría pensar que van a ser 3 cápsulas individuales. Ok, ok, ok. Donde estaría como muy definido, este es el capítulo 1, aquí acaba el 1, aquí comienza el 2, aquí acaba el 2, y aquí comienza el 3, y aquí acaba el 3. Ok. Porque así lo han hecho con las otras series. Con Kenobi sucedió así, ¿no? Sí, exacto. Porque así lo han manejado con otras series. Cuando ponen dos capítulos de estreno el mismo día, los manejan como de forma independiente. Ok. Con un poquito de edición al principio y al final de cada uno, puedes hacer una como peliculita, seguro. Que al final ya son los 5 minutos exagerados de créditos, que ahorita ya todas las... Ah, dura 37 minutos, y al 30 se te acaba, ¿no? Porque son 7 minutos de créditos. Sí. Entonces, como tú dices, quitando los créditos, y en el capítulo anterior hiciste una mini película de ahora. Sí, si le quitas previamente en Andor, seguro puedes ligarlo ahí, ¿no? Nos pinta interesante y vale la pena la desvelada. Sí, cómo no, sí, sí, cómo no. Lo que sí, y por ahí Gustavo también está poniendo, igual y no, no todos las vamos a poder ver inmediatamente, como dices, Rubén, la desvelada seguramente algunos la tendremos, pero también hay muchos fans que hay algo que se llama vida real y hay algo que se llama levantarse temprano y trabajar. Entonces, estos días hay que estar fuera de redes. ¿Y en tres capítulos? Sí. El spoiler basta todo. Fuera de redes. Un capítulo como quiera te desvelas, ¿no? Pero ya tres. Sí, ya la piensas. Ya casi dos horas. Ya lo acabas. Joaquín nos comentó que él vio Rogue One hoy, que si a ustedes no les pasó. Sí, bueno, yo no he como desempolvado. Seguramente lo voy a hacer como para estar en la frecuencia correcta, efectivamente. Y de hecho creo que es buena práctica lo que dice Joaquín. ¿Por qué? Tenemos en la mente a un Andor de ciertas características, pero yo creo que el Andor que vamos a ver en la serie por necesidad no va a ser el mismo. Cronológicamente, ¿cómo cuánto tiempo sucede antes de Rogue One, José Manuel? Más o menitos. Comienza cinco años antes de Rogue One. Ok, ok, ok. Pero va a tener flashbacks donde vamos a ver a un Cassian Andor de niño, que es el que vimos en los trailers. Correcto, correcto. Entonces creo yo que del Andor curtido, rudo, por qué no decirlo así, amargado por todo el tema de la guerra, cínico hasta cierto punto, para que llegue a eso, tuvo que haber empezado de otra manera, ¿no? Creo que todos en la vida cambiamos y las circunstancias nos forjan de alguna forma. Puede que veamos un Andor, no digo si más inocente, pero más inseguro, seguramente con más dudas, ¿no? Y que vaya evolucionando hasta llegar a Landor, que ya conocemos. Que es increíble, ¿no? Cómo agarró fuerza este personaje. Y la verdad, yo para ser honesto, cuando lo anunciaron en Rotumar, a Diego Luna, lo confieso, no tenía mucha fe, yo decía, a un charlar. Y para no saber qué pasó, me cayó muy bien, ¿no? Porque yo creo que hizo un muy buen trabajo y ahí está la expansión de su personaje a esto. Entonces, eso habla muy, muy bien del desarrollo del personaje, ¿no? Sí, exacto. O sea, creo que debe ser una combinación. Un actor que lo haga adecuadamente, pero también un guionista o guionistas que escriban un buen personaje, ¿no? Porque a veces pasa, un personaje fabuloso, un mal actor lo puede echar a perder. O al revés, un personaje medio equis que no podría no brillar, un buen actor hace que se eleve. Aquí creo que fue una buena combinación y como bien dices, Rubén, eso lo hace más memorable. Y que haya tenido más impacto. Y de hecho... Saludamos también a Alfonso y a Ser Blue, que se unen a la transmisión. Decías, Rubén. Sí, Rubén. No, que no solo él, no. Yo creo que se dio una integración de cada personaje, de cada actor. Yo siento que hay buena química, hay buenos... Y pues, el resultado... Cada uno en su género y en su programa da un muy buen sabor de boca. Con cada personaje, ¿no? Lo que inicia y cómo termina... Eso, como que lo sabíamos, pero no lo queríamos, ¿no? Y nos fue también parte buena, ¿no? De ello. Sí, claro. Creo que sabíamos de alguna manera dónde iba a terminar la cosa. Pero también el que te lleven y el camino, porque además estás acostumbrado, en las fórmulas tradicionales, a que los héroes, de alguna manera, salgan adelante. ¿No? Hay situaciones en las que no suceden esto. Exacto, exacto. Y sí hay películas así, ¿no? O sea, por ahí en algún lado leí que Rogue One era como los doce del patíbulo, pero en el universo de Star Wars. O sea, sabes que van a una misión suicida, sabes que no van a regresar, pero quieres ver qué es lo que pasa con los personajes. Entonces, también es una fórmula que en películas de guerra, sobre todo, funciona bien. O sea, te hace hasta encariñarte más con los personajes, porque, sabes, este no la va a librar. Muy bien. Entonces, es una fórmula que creo yo funciona, si es cierto. No, y de muchos giros, ¿no? También, si vemos el inicio, rompió el esquema de las clásicas letras de Star Wars, ¿no? Y toda la historia lo rompió. Entonces, al romperlo, se te queda así como que hasta la música, ¿no? Y como que, ¡paz! Cortan esa situación y entras de lleno. Cosa que no estábamos acostumbrados, pero, pues, fue bueno. La verdad creo que también es muy interesante, ¿no? Era parte como del mensaje, creo yo, de... Ahora sí que es lo mismo, pero no es igual. Exacto. Porque sí, a ver, a ver. A long time ago in a galaxy far, far away, hasta ahí. Ajá. Pero, es otro capítulo, es otra cosa. ¡Pum! Acostúmbrense, ¿no? Y no dudes que muchos en el cine se hayan quedado con la fanfarria clásica de Star Wars y... ¿Qué pasó, no? Sí, en la cabeza la traían, ¿no? Sí, ya no le da similitud, ¿no? Lo relacionas en automático. Sí, no lo puedes evitar, pero sí es parte de darle una nueva personalidad, ¿no? De darle un nuevo giro. Ese tipo de detalles narrativos. Y vamos a hacerlo tipo película de guerra, ¿no? Narración, narración ahí. Estamos en este lugar, ¿no? Y así va cambiando. Cosa que nunca habían puesto. Cosa que era un recurso que no se había utilizado en las otras películas. O sea, intencionalmente cambiaron esa parte de la fórmula. Sí, así es. Y con buenos resultados. Yo me lo sé. Miércoles y viernes. Comenta el... Hoy las veía miércoles, jueves y viernes. Sí. Creo que lo difícil sería tener el capítulo y aguantarte todo un día para ver el siguiente, ¿no? Sí, exacto. Y nos comenta, pues, sería como también de la serie Kenobi por la cronología Dark Time, Tiempos Oscuros. Efectivamente. Y Sir Blue nos comenta, Rogue One es una buena película. Espero que Andor nos dé mucho de espías, política y guerra. Creo que sí. Coincido contigo. Creo que la cosa debe de ir por ahí. O sea, ya tuvimos nuestra dosis de misticismo y Jedi y Seeds, que todo está muy bien, pero no es lo único. Creo que una premisa como la de Andor da mucho material para ver ese tipo de cosas, ¿no? Pensar... Si tú ves las películas de guerra que ha habido a lo largo del tiempo, buenas o no tan buenas, pero hay mucho de dónde cortar. No son solo... No todas las películas de guerra son enormes batallas, ¿no? Y aviones, tanques, explosiones. Hay unas que sí, pero hay otras que es pura intriga, puros personajes así como más sutiles, y las películas te mantienen al filo del asiento. O sea, no necesitas todo eso para hacer una buena historia. Entonces, creo que pueden de ahí tomarse. No, ni aparte... Paco Barragán. Y Gustavo comenta, porque veremos qué pasó con los senadores. Sí, fíjate que... Yo creo que es también otra de las partes buenas de Rock One, de que no todo se centra ya en los Jedi, ¿no? O sea, como que los Jedi pasan... Es como que quítense la historia hortanova con ustedes, y lo desarrollan muy bien. Y no hay necesidad, ¿no? De los Jedi. Creo que sería la primera película donde no son los principales protagonistas, ¿no? Lo cual está bien, te digo. Bien manejada la historia. En realidad, si te enfrascas y te involucras, y dices, ah, caray, ¿qué va a pasar? ¿Lo lograrán o no lo lograrán? O sea, no necesariamente vas a extrañar... No, igual y no tanto. Eso que dice Gustavo, ¿qué pasó con los senadores? Sí, yo creo que eso lo vamos a ver ya más cerca como del final de la serie, porque cronológicamente, al inicio del episodio 4, es cuando Tarkin dice, oigan, les traigo noticias, el emperador acaba de desbandar el senado imperial. Entonces, vamos a ver a los senadores al inicio como en su apogeo, pero yo creo que conforme avance la serie, vamos a ver cómo les van quitando atributos, poder, libertades, hasta que el poder en la galaxia se haga realmente único, no solamente en manos del emperador. Yo creo que sí lo vamos a ver, pero creo que de a poquito. Y la otra es que la mayoría de los personajes... Dale, dale. Sí, Rubén, ¿qué ibas a decir? No, dale. Que la mayoría de los personajes que conocimos en Rogue One, pues en teoría no deberían de salir, porque Cassian Andor los va conociendo justamente en Rogue One, no es que fueran sus grandes amigos de toda la vida. Sí, no, para nada. Para nada, porque sí, apenas ahí se topa con G-Nerso, con B-Smile Boost, con Chiro Timwe. Sí, no creo que salgan, porque vaya, hasta en la película tuvieron que explicarlos. ¿Y estos quiénes son? Son los guardianes de los Wills. Ah, son A, B y C. Ok. Entonces, no, eso no creo que lo veamos. Quizá hay alguna mención por ahí, pero no, yo no esperaría que retomaran personajes de Rogue One. Sería lo más adecuado, creo yo. Sí, que yo creo que también es interesante, porque se ve el imperio en pleno dominio, ¿no? En plenitud, en auge. Entonces, eso, esa es una parte que no se había visto antes, se veía como muy por encima, pero no se veía el poderío que tenían los planetas, ¿no? La forma de gobernar, de controlar. Entonces, yo creo que eso, ojalá sigan esa línea también, para que vea, este, de menos a más, ¿no? Exacto, exactamente. Que realmente veamos opresión, que realmente veamos abusos de poder, discriminación, todo ese tipo de cosas que, que vayan en el esquema de gobiernos totalitarios, es lo que suele suceder. Entonces, sí, sí, creo que tenemos buena oportunidad de ver, de ver eso. Y por otro lado, el miedo de la gente común. ¡Claro! Gracias. Claro, y eso, eso, vaya, históricamente siempre ha sucedido. Dice el dicho, ¿no? El valiente vive hasta que el cobarde quiere. Y esa es la parte que realmente queremos ver, de gente inconforme, y pues que se quejan entre ellos y eso, allá a organizarse y constituir un frente común contra la opresión. Eso siempre son historias inspiradoras. Y creo que vamos a tener algo de eso. Alfonso nos comenta, creo que sentará una base importante de cómo se gesta la rebelión. Exacto, exactamente. Que vayamos viendo cómo suelen nacer, creo yo, las rebeliones. Digo, si pensamos ahorita que acaban de pasar las fiestas patrias, la independencia de México no se hizo de la noche a la mañana. Empezaron por grupitos así, aislados, que se oye, esto está muy mal, no lo queremos. Y entre grupitos y grupitos y grupitos se empieza a hacer algo más grande y se toman decisiones. Entonces, creo que eso va a ser interesante verlo. Ojalá que así sea. Y de ambos lados, ¿no? Porque también esa fue otro giro que se dio del piloto imperial, que se revela, inclusive del mismo imperio, está dando un giro, ¿no? Un cambio. Así que, de pronto, en lo bueno, hay inconformidad, ¿no? Es que eso enriquece este tipo de historias. Que los personajes no sean, ¿cómo te diré? Unidimensionales. O sea, los buenos todos son muy buenos. Los malos todos son muy malos. No, hay tonalidades grises. Puede haber buenos que se venden al imperio. Puede haber imperiales que tengan cargo de conciencia contra lo que están haciendo. Eso hace a una historia realmente más completa. Sí. Sí. Son factores clave, ¿no? Sí. Y yo creo que todo eso lo tienen consciente. O sea, si haces producciones de este estilo, debes tener un equipo de escritores que sepan lo que hacen. Yo esperaría. Para que nos den ese tipo de cosas, ¿no? Porque la historia es muy buena. Realmente se pensó mucho cada detalle. Y se pensaron cosas que no se habían manejado, ¿no? Como dices, la línea de los buenos, la línea de los malos. Y el Inter nunca se manejó. Y aquí sí se maneja esa combinación. Exacto. Es muy bueno, la verdad, sí. Ese aspecto. Sí, le da matices. Creo yo que le puede dar matices. Por ahí Gustavo decía que podría salir Baila Organa. Cronológicamente es perfectamente posible. Aquí, pues, como siempre tenemos el reto del padre tiempo, ¿no? De que ya Jimmy Smith, pues, ya no es el Jimmy Smith que conocíamos, ¿no? El señor ya tiene sus años. Pero con la tecnología actual... Se puede. Sí, no, y material de Jimmy Smith de joven, hay mucho. Desde que salía en series policiacas y eso. Acaba de salir en la serie de Kenobi. Entonces, se ve que ya tiene contrato o buenas relaciones, por lo menos, con Disney. Sí, no, y es un personaje fuerte. Entonces, sí, nada más hay que trabajar un poquito el tema de la edad. O sea, que como dices, si ya salió en la serie de Kenobi y cronológicamente esas series tienen todavía más atraso... Les costaría menos trabajo... Les costaría menos trabajo. ...adaptar el físico a la época en la que está situada la serie. Exacto, exacto. Pero yo creo que una shineadita digital sí se la dan. No, y lo van a hacer, ¿no? Porque ve los personajes de la princesa, Tarkin. Entonces, creíamos que no se podía y... ¡Wow! Maravilla, ¿no? Exacto. Y todavía hay chance de que esto suceda en Andor. Así es. Yo diría que poquito. Yo diría que poquito. O sea, ver a una Lea adolescente haciendo sus pininos como senadora, creo que sería un buen detalle, pero que no domine la historia. Incluso que de repente te dijeran, es tu primer día en el Senado, ¿no? ¡Algo! Algo, algo. Algo, algo, nada más, ¿no? Sí, exactamente. Les damos la bienvenida, ¿no? Y en la primera sesión de la joven senadora de Alderán, y que veas a un adolescente y que digas, ¡ah! ¡Tan, tan! Sí, sí. Como son clásicos esos nexos, ¿no? Que están saliendo en todos lados ahorita. Entonces, sí, eso va a ser muy probable, ¿no? Y qué chido que es todo. La verdad, sí. Y hablando de personajes, ¿qué les pareció la evolución de personajes? Me refiero a... A mí se me hace muy bueno porque el concepto nuevo de los soldados... Digo, aquí crean dos aspectos nuevos, lo que son los Dead Troopers y los Scary Troopers. Para mí es una chulada, ¿eh? Hay una laguna ambiental interesante entre los Dead Troopers que aparecen y que como cronológicamente vuelven a aparecer en Mandalorian. Y entonces como que ahí la línea de tiempo ya no checa, ¿no? Con todas las otras películas. Hay un brinco raro ahí porque sí. O sea, los ves antes de lo que es la batalla de Javin, que suele ser el parteaguas histórico. Y luego los ves mucho después y dices, ¿y por qué no los vi en todo el Inter de todo lo que sucedió? Pero sí, coincido contigo, pero esa es otra cosa que también hizo bien, creo yo, Rogue One. O sea, nos dio lo clásico. ¡Ay, mira! Stormtroopers. ¡Ay, mira! Gunners. ¡Ay, mira! Oficiales imperiales. Sí, pero también nos dijo, ¡Ah, caray! ¿Y estos son nuevos? ¿No? Esos Scarif Troopers son nuevos. Y ese tanque, ¿de dónde salió? Y los que iban manejando el tanque también eran diseños nuevos. Entonces hubo una buena combinación entre te doy clásico y te doy nuevo y te vendo todos los juguetes, ¿no? Entonces también desde ese punto de vista. Y creo que los diseños de los personajes han sido de los que más han gustado. Porque los de Strupe se volvieron de los favoritos de los Spaniel. No, y el diseño del traje es muy bueno. Bueno, creo que es relevante comentar que la pistola que utilizan, si no mal recuerdo, digo, no sé el nombre de la pistola, pero esa es la primera que utilizan los Stormtroopers, ¿no? En las pruebas de vestuario. El SE-14, sí, efectivamente. Efectivamente el SE-14. Que no lo ves en la película, más que ves algunas versiones ahí poquito. Pero sí, es ese detalle también, Rubén, de retomar... O sea, abre la bóveda de los archivos de Lucasfilm a ver qué hay. A ver, trae texto, trae texto, trae texto, lo combinamos con algo nuevo y lo presentamos. Entonces... No se lo ve. Exacto, exacto. Porque uno como fan entiende las referencias, ¿no? Sí, sí, sí. Alfonso nos comenta y una perspectiva desde otro frente como el que se vio en Rebels. Exacto, exacto. Con Rebels, sí, lo tal y lo que tú quieras está bien, pero una galaxia es mucho más grande que eso. Entonces creo que tenemos oportunidad de ver y ojalá que lo manejen así, nuevos planetas, nuevos personajes, viejos personajes, pero que estén como en otra etapa de su vida. Podemos ver a un joven oficial Tarkin ahí abriéndose camino a través de las filas del Imperio, ¿no? Y así es. Y que te demostraran por qué llegó a ser tan temido y respetado como lo conocimos en Episodio 4. Exactamente, sí. Y digo, vimos embarraditas de Tarkin en Clone Wars, ¿no? Pero tenemos oportunidad, creo yo, de ver a un joven Tarkin. Un malévolo joven Tarkin, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Ambicioso, traicionero, pero digo, con el carisma que tenía Peter Cushing y eso, creo que puede haber algo interesante ahí. Sí, sí, sí. Maricarmen comenta que también estaría padre un hint de la historia de Chirut Imwe. Algo, algo, aunque sea, aunque sea que le mención, que una mención leve, hasta esos, esos pedacitos de diálogo, como fan, creo que les pones hasta más atención. Claro. O sea, porque hay diálogo casual de vamos por aquí, sí, pero luego hay diálogo de que sueltan una palabrita, una frase y dices, ah, es esto. Y ahí vas y lo revisas y dices, sí, se relaciona con esto. No, y sí, tiene que haber también un nexo de origen de los personajes de Rogue One aquí en la nueva serie, ¿no? A lo mejor muy de pasadita, muy de cruce, con casualidad, pero tienen que darles también un pequeño inicio, ¿no? A ellos, creo yo. Algo, algo, porque digo, si hablamos de la estrella de la muerte, pues los planos ya estaban desde Geonosis. No, son los dos, entonces ya están, tendrían que estar bastante adelantados. Exacto, digo, o a lo mejor era, pues mira, se me ocurre que el proyecto puede ser así, ¿no? Así como tipo bosquejo, pero, pero si hay un brinco, así como decía Rubén, también hay un brinco temporal bastante grande entre la primera probadita que tuvimos de la estrella de la muerte en episodio 2 hasta ahorita. O sea, ya debería haber adelantado. este Andor debe de quedar entre el Rogue One de la niña Ginerso que vimos pedacitos en la misma Rogue One y la línea del tiempo digamos normal de Rogue One. Exacto. Esos flashbacks que había de Ginerso y el director Krennic cuando va a buscar a su papá a su casa tiene que ser antes de la serie de Andor por la edad que tenía Ginerso al principio de la película y la edad que vemos que tiene ya prácticamente toda la película. Exacto. Exacto. Entonces también cabe ver a un Galen Erso joven. Sí. Puede ser súper clavado en la construcción de la estrella de la muerte y lo que quieras pero ya que empiece a tener como sus dudas que vaya diciendo ah caray esto no es lo más correcto. Puede ser. Puede ser. Es interesante ¿no? Que se puede esperemos tengan una historia muy 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 buena. Alfonso nos comenta sin duda como efecto de colección los troopers junto con los clones forman una gama muy amplia de personajes armaduras rangos y legiones. Ah sí como dices desde el punto de vista del coleccionismo bueno te das vuelo y sacan el mismo trooper la misma armadura con dos rayitas en el brazo y ah ya es uno nuevo lo voy a comprar entonces por supuesto pues de entrada del dark trooper está el que trae la hombrera y el que no la trae es correcto y luego el que trae la hombrera trae como un arnés o una especie de cinturón con granada con granadas exacto y el otro no la trae sí que que si lo relacionamos es como un antecesor el sand trooper ¿no? del dark trooper Rubén Rubén y venía preparado no venía preparado sí exacto exacto a ver Francisco Barragán ahí tiene una punta interesante dice que ha cometido cosas terribles en nombre de la rebelión eso es lo que espero que se vea en esta serie sí porque digo las causas y todo lo que persigues y todo pero pues tomar una vida o traicionar no es fácil y creo que es ese tipo de cosas como bien dices que esperamos ver y que van endureciendo el carácter de Andor ¿no? o sea seguramente la primera vez que él tenga que tomar un arma y matar en nombre de la rebelión no va a ser fácil para él entonces creo que es un punto también hasta como dramatismo para un reto actoral para Diego Luna ese tipo de momentos creo que van a ser interesantes sí porque tiene que evolucionar el personaje a lo que es ahorita los cambios que tuvo la causa por la que cambió entonces ese desarrollo va a estar interesante y obviamente sí tienen que tomar esa línea de peso para que desarrollen el personaje porque si no va a perder fuerza exacto exactamente aquí tenemos otra de Gustavo Gustavo dice se supone que la película de Solo se hacía la iniciativa de la rebelión por Enfis que le comentó a Han Solo que se uniera pero Han Solo le dijo que no que lo iba a considerar ahí podría ser también otro guiño ¿no? que veamos a una Enfis Nest diferente sí ¿no? estaría interesante que recuperaran personajes de esa misma época exacto por eso sí los combinan ¿no? Tutup sale en las dos sí y anda precisamente trabajando para So Guerrera y para Enfis Nest para estos dos tipos de de bandos exacto creo que sería interesante ¿no? creo que hasta por tiempos la actriz que salió como Enfis Nest podría hacer ahí una una participación aunque sea un holograma ¿no? o sea no tiene que llevarte mucho a la historia además y perdón no recuerdo el nombre de la actriz pero físicamente ella es como muy característica o sea es como muy fácil de recordar ella es un personaje fotogénico el cabello chino rojo rojo las pecas o sea es un personaje que ¡pum! es ella aunque no digan nada con que la veas pasar o hagan un encuadre vas a decir ese es Enfis Nest ¿no? entonces sí puede ser es también parte del tipo de nexos y referencias que como Juan bueno a mí en lo personal me han gustado mucho ¿no? que han ido sacando que aquí está tal accesorio que pasa tal personaje eso le da mucho sabor y decencia a la película ¿no? entonces esperemos que todo eso siga en continuidad y que no se pierda esperemos que sí la verdad es que sí esperemos que sí ya ya estamos calentando motores ¿no? sí, sí, sí María Carmen nos recuerda que es Erin Kellyman ok perfecto Erin Kellyman es Enfis es muy bien y podría estar totalmente equivocado pero bueno tú hablaste de eso hace poco José Manuel del trailer de Willow sale ella es lo que iba es lo que iba a decir no sé si me engañaron los ojos pero estaba viendo el trailer y dije esa no es Enfis Nest es Enfis Nest de hecho estuvo en Celebration en el panel de Willow ¿verdad que sí? sí, sí ah bueno no estaba yo este tan descarrilado entonces y que luego es muy común que cuando un actor está digamos en el set de Willow le digan bríncate al set de junto y ya sale en el set de Andor sí a fin de cuentas es la familia Lucasfilm de alguna manera entonces sí no no sería como raro que es otro personaje que también se retoma y que se extiende en más aspectos de Star Wars Warwick Davis que sale también aquí me imagino debe tomar origen entonces son de los personajes clásicos que siguen viviendo dentro sí exactamente es el protagonista se supone Warwick Davis exacto pero también estuvo de hecho también estuvo en Rogue One ¿no? fue digo con maquillaje y todo era uno de los enanitos bueno los veros enanitos que sale ahí en las batallas y también sale como parte del escuadrón de Enfisner en la película de Solo sí sí ahí sí sin maquillaje creo ¿no? se ve como más natural el casco incluso hasta la gente dice pues este es Willow que traía el peinado muy al estilo de Willow sí exacto exactamente sí sí es cierto entonces creo que podemos esperar eso pero con un buen equilibrio porque si todo es nostalgia y referencias y eso no digo que sea malo pero luego empiezan a decir es que es puro fanservice es que es nada más apelando a a los viejitos o sea hay gente que dice eso ¿no? pero esperemos que sí lo haya pero equilibrado con cosas nuevas cosas frescas pero cosas que te hagan decir ah wow esto esto no lo había visto y creo por lo menos en la embarradita que nos han dado en los trailers hay ese equilibrio ¿no? salen clones no sé no sé qué tanto vayan a salir en la en la serie pero todavía ves armaduras de clones ¿no? y eso es muy bueno ¿no? tocan un aspecto ahí interesante de antes de sí eso va a estar chido sí te digo no sé si haya sido un flashback o no sé si todavía alcancemos a ver los últimos remanentes de clones porque pues se supone que que el emperador dio la orden de de desbandar al ejército de clones prácticamente cuando estaba terminando el episodio 3 entonces que a lo mejor podrían dar el caso de que en algún planeta remoto que no tiene los recursos suficientes para tener stone troopers siguen operando clones sí puede haber ese tipo de cosas vaya ahora sí que en la vida real creo que en la segunda guerra mundial por ahí todavía había alguna isla en el pacífico y había un batallón de de soldados japoneses que no sabían que ya se había acabado la guerra estaban estaban incomunicados estaban aislados del mundo y durante algún tiempo por ahí lo voy a googlear pensaban que seguían en guerra con occidente ese tipo de cosas pueden pasar y serían muy interesantes Gustavo dice sí por la evolución de cuando los cambian en Bad Batch en Bad Batch exacto exactamente no y que para entonces pues ya muchos clones tienen porque digo empiezan casi casi como robots humanos no tú tienes un número y tú estás programado para esto para esto pero conforme fueron evolucionando los clones desarrollaron personalidades propias un sentido de conciencia llamémosle así creo que ese tipo de cosas también las podemos ver y creo que una de las ventajas es que el escritor de Rogue One es el mismo que está escribiendo esta serie de Andor entonces muchas cosas que a lo mejor se le quedaron en el tintero en la primera las podría poner en esta serie y no se va a contradecir él mismo de lo que ya nos contó en Rogue One entonces eso creo que es una buena una buena señal eso es bueno también retomar retomar a a gente que ya está trabajando digo este Mon Mothma es la misma actriz no es esta Genevieve O'Reilly eso está bien perdón Rubén creo que te vas a decir algo el escritor fue John John Noll no John Noll fue el que tuvo la idea el de la idea sí el de la idea original por llamarlo de alguna forma y el escritor es Tony ahorita se me fue el apellido ahorita lo busco ok y Gustavo nos comenta le pasó cuando desecharon a los droides los usaron para los clones efectivamente entonces sí sí podemos ver ese tipo de de cosas y creo que creo que va a ser va a ser interesante y como siempre esperar bueno estamos siempre muy al pendiente de de los detalles visuales que nadie te los va a decir pero estás pegado así a la pantalla para ver si se atraviesa un droide una nave algo que reconozcas luego luego están hablando los personajes y diciendo algo que a lo mejor es importante y uno está así sí de hecho yo creo que bueno es el él es el escritor ok que fue el que entró al rescate de Rogue One porque no les gustó del todo lo que había presentado Gareth Edwards que era el director de Rogue One que no lo volvieron a llamar para ningún capítulo de esta serie de Andor y Tony Gilroy fue el que entró a reacomodar algunas escenas a grabar algunas otras y fue el que se le acredita al menos por parte de Lucasfilm el que hizo que Rogue One fuera el éxito que fue para todos los fans ok ok Tony Gilroy y yo creo que se van a utilizar la tecnología de la serie de Mandaloria yo no creo que vayan a locaciones puede haber de las dos quien sabe porque digo también hay fotos de sets yo leí lo contrario que si estaban construyendo sets porque la querían hacer como hicieron Rogue One y como hicieron episodio 4 como a la escuela antigua de los sets gigantes para dar esa misma sensación que sentimos en Rogue One fíjense que hay un dato estadístico de que la escena inicial de Rogue One se filmó en la costa oscura de Islandia y ya está chido y son desiertos de Cordania para las escenas de Jedi en combinación con los estudios Elstree y la escena de las playas se filmó en las islas Maldivas son datos que yo desconocía pero pues siempre siempre en ocasiones naturales realzan mucho una producción eso es indudable aquí la cosa es que el ritmo natural de hacer cine versus hacer televisión es completamente diferente en tele tienes los tiempos súper acortados los presupuestos no necesariamente son los más grandes depende de la producción entonces o sea puede que recurran a la tecnología de Stagecraft sí pero un poquito de combinación con escenarios naturales creo que siempre es siempre saludable estaba viendo aquí los créditos de Tony Gilroy y como que es especialista en historias así de de intriga de personajes así sombríos fue fue productor de esta película que se llamó Primicia Mortal una con Jake Gyllenhaal muy buena es una película chiquita así de sabor independiente pero es bastante bastante buena este ha sido guionista de las películas de por ejemplo de la supremacía Born o sea no es extraño al espionaje a la intriga a ese tipo de cosas creo que creo que hay buenas bases ojalá y en algunas entrevistas él se ha declarado no fan de Star Wars y que dice que eso fue lo que lo ayudó para rescatar Rowan que él llegó como una persona completamente ajena al universo de Star Wars y decir bueno tú quieres hacer una historia ajena al misticismo de Star Wars esto es lo que se necesita para corregir la película no es mala idea de repente traer sangre nueva o sea existe eso que se llama ceguera de taller si lo hay estás tan clavado en algo que no ves lo que sucede alrededor ni tomas en cuenta entonces tener un par de ojos con una perspectiva nueva diferente yo creo que es saludable y eso y funcionó funcionó con Rowan sí Mari Carmen comenta que a Gareth Edward lo maltrataron sin razón y Gustavo nos comenta que de hecho sí le platicábamos hace ratito porque cuando no te das cuenta ya apareció en las redes una nave o un personaje y ni te diste cuenta en qué momento de la serie salió hasta que la vuelves a ver otra vez sí 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 claro que de repente por eso te digo ahorita vamos a estar como saturados de spoilers hay que alejarse de redes un par de días o por lo menos hasta que alcances a verlas porque si luego empiezan con las fotos fulanito de tal sale en esta escena y dices me lo perdí ahí voy a verla otra vez fíjate que hay un aspecto interesante también de que se ha dado muy buen resultado en la creación de el droide específico de la serie o de la película ¿no? aquí el droide K2S0 es fantástico la verdad que se desarrolla la película en varias escenas y de ahí como que agarraron pauta ¿no? porque está el chopper en Rebels está el BB-8 entonces como que sí pensaron mucho también en esa parte del droide de sustituir al R-2 y eso les ha funcionado muy bien ¿no? contrario a lo que ha pasado con Chewie por ejemplo que no ha jalado en los nuevos personajes que lo quieren sustituir ¿no? sí, exacto que de hecho bueno, por ahí ya por ahí vi fotos de alguna figura de un nuevo droide ¿no? que parece como una caja de herramientas con patas uno chaparrito rojo curiosamente se llama Emo ándale y aquí a lo que comenta Rubén lo interesante es que en Rogue One Cassian ya conoce a K2S0 entonces sí podría salir en la serie perfectamente y su origen también sí, porque podría salir todavía como un droide imperial en toda la extensión y ver cómo lo reprograman sí, exacto o sea podemos ver que casi mate a Andor y a lo mejor el mismo Andor es el que lo reprograma algo algo yo creo que sí hay oportunidad digo además lo lo interpretó un buen actor también Alan Tudyk entonces creo que sí, sí puede ser factible y pues habrá que ver como dice también Rubén este nuevo droide que te digo yo vi la imagen de la figura no me impresionó particularmente pero bueno habrá que ver la personalidad que tiene el droide ¿no? el diseño parece salido de algún taller mecánico ya como está sucio pero está bien a mí se me figura la parte de la cara del abismo negro de Vincent ok esa también es oportunidad para para dar alguno que otro guiño a otras a otras franquicias puede pasar maricarmen dice parece un cartón de chaparritas está raro te digo yo no me fijé mucho si recuerdo haber visto alguna alguna imagen del del android del droide pero pero cuando lo vi dije ah caray ese está medio medio extraño obviamente que esa es como que una constante ¿no? de repente cuando vienen los droides nuevos como que uno está tan concentrado o tan en la mente el R2 que ves los droides y el amor de primer impacto o de primera visión no te agrada pero después en su desarrollo termina como que convenciéndote al 100 si está rarito parece como de esas plataformas donde se acuestan los mecánicos para meterse abajo del coche pero pero con con unas cajas apiladas encima te digo habrá que ver porque una cosa es el diseño del droide como tal y otra es la personalidad que pueda tener y que protagonismo le van a dar exactamente exactamente entonces eso eso habrá que verlo y seguramente la compraremos en la figura ah no y seguro seguro efectivamente pero por ejemplo el droide este que salió en la serie de Kenobi el amarillo exacto salió como muy poquito pero alcanzó a desarrollarse como personaje aunque fuera el poco tiempo que salió algo tiene los droides especial no exacto exacto y cuando y cuando se pierde lo lamentas no dices chín pobre entonces ese tipo de cosas o sea llevar a la audiencia a ese a disparar ese tipo de emociones es lo que hace una buena historia y que la mayoría de los androides nuevos han gustado creo que hasta el que menos podríamos decir que se han cariñado el fan es el BB-8 precisamente sí 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 es cierto comparado contra el carisma de K-2-S-O del que acabas de mencionar de la serie de Kenobi sí exacto hasta Chopper ¿no? hasta Chopper con todo lo sangrón que es pero vaya tiene su personalidad y así es es curioso ¿no? sí te digo habrá que ver habrá que ver a este cómo cómo le va y coincido contigo José Manuel sí le da un poquito de aire a Vincent del abismo negro la parte de arriba la parte de arriba el otro tiene dos ojos es como más más antropomórfico pero hay hay un eco por ahí y bueno en el tráiler de personajes que vemos que regresan a parte de Mon Mothma es So Guerrera a ver qué tanto papel le van a dar dentro de la serie de Andor sí que So Guerrera es un muy buen personaje digo desde desde Clone Wars inclusive había salido de Clone Wars apareció joven joven empezando a a tener este este conflicto ¿no? y no enfermo ¿no? ¿cómo está? sí no y esa es la evolución de los personajes ¿no? o sea lo viste en versión animada joven con muchas muchas ganas y todo y esas y esas ganas de hacer las cosas pues lo ves ya al final sí con las mismas ganas pero ya llevado a un grado de paranoia y fanatismo que puede ser peligroso y lo vimos y a ver qué tan entero sale o si ya sale con la pata de metal o vemos como la pierde o vemos como la pierde exacto exacto que mira que no es y además la verdad desde el punto de vista práctico no es como tan difícil que salga porque digo conocemos a este actor a Forrest Whitaker que es un gran actor pero no sé si han visto fotos de de su hijo o de uno de sus hijos es idéntico a él igualito o sea si pusieran si pusieran a su hijo con una versión joven de So Guerrera te la crees no es imposible entonces ahí hay ahí hay un un margen sí yo creo que sí sí estaría bueno interesante en flashbacks o lo que quieras pero pero se puede y que no Juan So Guerrera era muy amigo de Gal Enelso el papá de Gin Erso exacto ahí podría ser el vínculo en la serie de Andor con Gal Enelso la estrella de la muerte del imperio y So Guerrera exacto y como y como en algún momento ya cada uno tomó su su respectivo camino su respectiva ideología podemos ver esa esa división ahí también hay drama y Gin Erso por lo que comentaban en Rogue One estuvo trabajando o en el escuadrón o como le quieras llamar de So Guerrera habría que ver si en la línea del tiempo de Andor todavía formaba parte del equipo de trabajo de So Guerrera y ahí podríamos ver un flashazo de Gin Erso en la serie podría ser algo algo leve algo leve creo que sí 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 es cierto Francisco Barragán dice nadie habla del droide de Lando en Han Solo esa esa era una relación muy extraña cuando ves la película y escuchas los diálogos te quedas voy a hacer como que no escuché eso sí sí es cierto también desarrolla un es muy buen personaje la verdad por eso es el robot que menos éxito haya tenido sí yo creo que lo que fue con lo que les jugó en contra tanto a Rogue One como a Solo fue el tiempo de lanzamiento que se cruzaban otros proyectos otras películas y eso a lo mejor no les favoreció mucho pero para mí las dos son muy buenas y tienen muy buenos personajes las dos son rescatables sinceramente creo más Rogue One que Solo pero pero así que digas terribles para nada sobre todo la de Solo esa recibió muy 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 malas sí la verdad le fue mal pero si tú ves la película con objetividad dices bueno no es un peliculón pero funciona pero tampoco es lo peor que sea ya no tampoco tampoco si hay cosas peores no hablaremos de eso no hablaremos de eso pero las hay es la que menos recaudó es la más baja de todas si lo mires así pues sí por eso dicen que es un fracaso pero realmente tiene tiene cosas muy buenas ojalá 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 que creo que debían haberse seguido porque la fórmula de Rogue One se va en personajes poco conocidos personajes que no o que no habíamos visto antes personajes menos protagónicos el querer el querer haberle dado a Solo que es un personaje súper relevante su propia película ya con otro actor etcétera creo que creo que el ponerle tanto foco en un personaje tan protagónico creo que sí se le salió el tiro por la culata ahí cosa que en Rogue One no sucedió o sea los personajes grandes fuertes vinieron en embarraditas la princesa Lea sale creo que un minuto párale de contar Vader sale muy poquito exacto y está bien está bien entonces creo que esa fórmula y como dices el escritor siendo el mismo creo que podemos esperar ver cosas interesantes ojalá que no no quedemos decepcionados pero bueno en algunas horas ya empezaremos con eso ¿cree que salga Vader? y que llegó Luna en el evento de ayer comentó que tenían ya cuatro años trabajando en la serie entonces creo que es mucho tiempo como para que si hayan planeado algo interesante si yo esperaría que si yo esperaría que si y sobre lo que dice Rubén que salga Vader no es no lo espero si no sale para mí no pasaría nada si sale que salga poquito una embarradita de Vader es suficiente ya tuvimos mucho de Vader en que no vi y no digo que sea malo la verdad es que fue fue muy fue muy este fue muy bueno verlo así pero creo que ahorita si no lo ponen o si lo ponen poquito estaría bien opinión mía y yo creo que si lo ponen tendría que aplastar a los que ataque como lo hizo en el final de Rawan que no podría ni meter las manos para defenderse si exacto exacto y casi como dices una leve embarradita como en Rawan un poquito exacto fue poco pero todos lo aplaudimos que salga en un holograma que haga algo leve y tan tan o incluso que te encuentres los destrozos que ya hizo sin verlos ándale eso puede ser que de repente llegues a un planeta destruido de todos muertos y digas ¿qué pasó aquí? pues es que vino un robot negro sí ándale que no sepan ellos ni quién es y que tú sepas que es Darth Vader sin que lo veas puede ser puede ser y hasta ahí este un poquito digo ya que está ya que está Rubén aquí también cabe Rubén que veamos a la Legión 501 por aquí pasó el puño de Vader podría ser eso que acaba de decir José Manuel pero si llegas a ver Stormtroopers con alguna franja azul y eso ahí hay otra referencia que valdría mucho la pena ojalá la cronología lo permite perfecto ojalá ojalá estaría interesante vamos a ver vamos a ver Gustavo dice por cierto había un personaje coleccionista de cosas Jedi con el retiro con el retirado de Prokun con el respirador de Prokun ah con el respirador de Prokun ok habrá que ver habrá que ver este eso también no si sale si sale algún tipo de de reliquias de de las de las guerras de los clones habrá que ver que el personaje clásico o no clásico se cruza si porque también inclusive en The Mandalorian creo que llegamos a ver no por ahí en Deshuesaderos había cabezas de droides de combate y cosas así entonces hay hay posibilidades y que en todas las series ha salido el personaje clásico que lo mantienen oculto y sale al final en media temporada no en el caso de Skywalker después el caso de del Qui-Gon Jinn si si el mismo emperador habría que ver si en la serie de Andor también va a haber por ahí alguna sorpresa de algún personaje que aparezca a unos cuantos minutos como cameo prácticamente si pero que tenga un rol interesante dentro de la serie si puede ser pues digo en ese en ese esquema podría caber Tarkin lo que acabábamos de mencionar puede ser o ustedes quien quien creen que pudiera ahí de repente figurar ocurriría por ejemplo en la que estamos platicando hace ratito de Ginerzo podría ser podría ser una Ginerzo Tarkin porque los demás no conexo si no habría habría que también desempolvar por ahí cosas no yo también van a dar desarrollo al ay como se llama el el del imperio se me fue el avión el el blanquito de Rock One Krennic ándale puede ser podría ser que saliera un joven Krennic si o como comentabas hace rato Jorge Lea una una Lea senadora adolescente creo que estaría muy bien si hasta digo no sé cronorógicamente pero un joven throne ya ya que le están dando como mucho enfoque al tema del del imperio podría resultar interesante no sé qué tanto viva la raza cheese como para como para que lo pudieran encuadrar que digan oye pero no tendría por qué estar no es que esos viven 200 años puede ser y como comentábamos también al principio Baelor gana y se le podrían sumar de repente un joven general Madín o un sí ándale ándale admiral akbar o uno de esos personajes líderes toman un rol todavía todavía a lo mejor de no tanto liderazgo dentro de la formación de la rebelión buen punto porque inclusive a Madín lo podríamos ver como oficial imperial si recordamos él él cambia de bando Madín como personaje empieza como imperial y luego este es desertor y se cambia a la alianza rebelde esa podría ser una historia dentro de la serie porque eso eso es parte creo yo del canon corríjame si me equivoco pero tengo yo esa noción entonces puede ser puede ser ojalá 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 que Tony Gilroy esté viendo el programa y diga ay se me olvidó y esté tomando nota y diga esos mexicanos creo que tienen por ahí un punto déjamelo anoto para la segunda temporada vamos a meter al general Madín ándale ándale no pero de veras la historia de oigan hay un oficial imperial que este simpatiza con nuestra causa hay que extraerlo hay que hacer una misión porque se quiere y tiene muchísimo conocimiento táctico y hay que sacarlo como se llama Madín pum podría ser podría ser podría ser yo creo que sí no porque esto también nos ha sorprendido en todas las series de que sacan o agarran o retoman personajes secundarios o hasta terciarios y los hacen principales entonces sí cabe mucho esa probabilidad y ojalá ¿no? sí tú métete o sea con los ojos cerrados agarra agarra cualquier cómic de Star Wars o novela o este libro de juego de rol que trae los perfiles de los personajes y eso y hay mucho material ahí igual y no no que copies la historia textual pero pero pedacitos que dices esto está rescatable esto se ve interesante ¿no? este tipo de cosas creo que podría funcionar hasta algo de Crimson Empire ¿no? que pudiéramos ver a un Kirk Canos un Carnor Jax por ahí híjole posibilidades hay muchas y de planetas ¿qué planetas creen que regresen de Rogue One regresarán ¿yedda? sí tienen que sí yedda es como que marcó la pauta aparte yedda es como que la evolución de totalmente de Tatoine ¿no? entonces seguramente bueno yo esperaría que lo retomaran ¿es posible que regrese yedda? sí quizá más hacia el final porque vaya este según recuerdo en Rogue One pues Andor tampoco conocía yedda Andor lo vimos por primera vez en Wobani sí ¿no? o en la estación en la estación esa de comercio que son como dos planetas unidos ok donde mata al informante donde mata al informante efectivamente ese ese también podría ser un lugar que pudieran retomar visualmente era muy interesante visualmente era como no sé como Hong Kong o como este Bangkok estilo Star Wars y y si mal no recuerdo eran como dos asteroides unidos por uno como túnel así artificial creo que eso eso podría podría salir yedda coincido en que en algún momento salga al final era la base de operaciones de So Guerrera sí habría que ver si desde que sale ahorita en Andor ya tiene alguna relación con jeda exacto y evidentemente Coruscant lo vamos a ver bastante digo ya ya en los trailers hay hay escenas este que claramente son en Coruscant el senado tiene que estar ahí entonces creo que sí vamos a ver un poquito más de Coruscant pero que también nos den planetas nuevos aunque sea aunque sea un una embarradita pero creo que también es bueno y creo que también es bueno alejarnos de tanto Tatooine también ya es mucha arena estoy de acuerdo no tiene nada de malo pero hay otras cosas en el mundo sí ya con las series últimas ya como que ya ya lo tuvimos está bien está bien no 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 se critica pero hay más tela de dónde cortar y así es para que extrañemos un poquito Tatooine y nos dé gusto cuando regresemos exacto exactamente porque porque ya con el Mandalorian y lo que sigue seguro regresamos pero ahorita como dices una bocanada de aire fresco en ese aspecto también nos vendría bien sí sin duda muy bien muy bien pues no sé si quieran guardar algo de horas de sueño antes de que de las 2 de la mañana si quieran algo con tu comentario pues yo 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 me mantengo como siempre y así suelo ser en todo lo que es Star Wars cautelosamente optimista o sea sí le tengo buena fe creo que tiene cosas que prometen hasta no ver no creer pero pero voy con voy con buena disposición y esperemos que sea un buen inicio de otro nuevo capítulo en la historia de Star Wars tú Rubén híjole pues la verdad es que yo ya apuesto a no esperar nada creo que la sorpresa es de la mejor digo creo que a mí los últimos proyectos han sido buenos me han gustado tienen sus pros y sus contras y este pinta interesante porque como decíamos no se va a basar en los personajes clásicos ni principales se va a basar en una historia totalmente diferente y yo le apuesto a eso entonces yo creo que va a estar bien ojalá que sí ya lo descubriéramos muy pronto yo creo que tiene la ventaja de que no es una serie que tenga los reflectores tan puestos como le pasó a Kenobi entonces creo que podría ser que no tenga a la gente tanta expectativa en Andor como en Kenobi o como en el mismo Boba Fett y entonces cuando las series te pueden sorprender de que digas no esperaba tanto y resultó mejor que Kenobi y que el libro de Boba Fett juntos sí es probable sí puede ser por ahí el caballo negro de lo que ha salido ahorita en series puede venir por ahí ojalá y Gustavo también se despide y dice bueno señores pues qué éxito para el próximo martes de los análisis de los capítulos ah sí claro ya para el próximo martes ya no tiene por qué haber spoilers estaremos analizando los capítulos esperemos que sí efectivamente y preparándonos para el 4 y así les vamos a ir ligando casi casi totalmente que va a servir para refrescar la memoria y ver el capítulo nuevo recién analizado de la semana pasada exacto y si no se van a dormir un par de horas todavía nos da chance de ver Rogue One exactamente ahorita pones Rogue One ahorita si pones Rogue One ahorita alcanzas bien a llegar al primer capítulo de Andor pues está bien muchas gracias Jorge gracias a ustedes que descansen gracias excelente noche igualmente gracias que la fuerza los acompañe de la Gracias por ver el video.